En 1998 se creó el Instituto Federal de Defensoría Pública para garantizar el derecho a una defensa en materia penal y el acceso a la justicia mediante la representación de un asesor jurídico en materias administrativa, fiscal y civil. Desde 2006, cuando inició transmisiones el Canal Judicial, se creó un espacio para difundir las historias que construyen defensores y asesores jurídicos en su día a día al brindar sus servicios a la población más vulnerable. Hoy iniciamos una nueva temporada de Te Defendemos. Queremos agradecerle que nos haya acompañado todo este tiempo y lo invitamos a seguir compartiendo estas historias y a seguir conversando sobre temas legales. Mi nombre es Emanuel Saldaña, quédese con nosotros, ya inicia Te Defendemos. Y bueno, es un gusto tener en este nuevo estudio al maestro Mario Alberto Torres López, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública. Maestro, bienvenido y pues gracias por ser el padrino de este nuevo espacio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. El Instituto Federal de Defensoría Pública es realmente el padrino. Yo solamente lo represento en este acto, pero hablemos de la institución, claro que sí. Así es maestro. Pues bueno, para comenzar a hablar de este tema, de la difusión que ha hecho el Instituto a través de Canal Judicial, pues platíquenos cuál ha sido el objetivo durante estos años. Bien, recordamos nosotros los primeros programas hace más de una década que improvisadamente grabábamos en algunos lugares y espacios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el edificio principal. Pero a lo largo de estos años, pues hemos venido colaborando precisamente con Canal Judicial, con la Dirección General de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura Federal, grabando precisamente estos programas de difusión, que de alguna manera ponen de manifiesto el trabajo que lleva el Instituto Federal de Defensoría Pública. La importancia que hay de que existan defensores públicos federales y de que existan asesores jurídicos federales. Durante todo este tiempo se han grabado muchos programas que han tocado diversos temas de grupos vulnerables. Hemos grabado programas relacionados con personas que pertenecen a comunidades indígenas, con personas que tienen muy bajos recursos económicos y no pueden contratar abogados particulares, con personas que han tenido alguna problemática por razón precisamente de haber cambiado, por ejemplo, de sexo, con programas vinculados a cuestiones de personas discapacitadas. En fin, el Canal Judicial y la Dirección General de Comunicación del Consejo de la Judicatura Federal han sido precisamente una vía para difundir precisamente esos programas. El Canal Judicial tiene una aceptación muy amplia en el foro jurídico, pero además en personas que no pertenecen precisamente a ese foro, es decir, que no son abogados. Y sin embargo, nos ha tocado en muchas ocasiones que personas que se dedican a otras cosas nos dicen te vi en el Canal Judicial o los vimos en el Canal Judicial. Y la referencia a él, en qué programa, y entonces nos comentan, ¿no? Entonces, ha sido muy importante precisamente este medio de difusión. Maestro, ¿y por qué es importante hacer llegar estos contenidos a la ciudadanía? ¿Por qué se enteren que hay asesores jurídicos federales y defensores públicos federales? Bueno, primeramente porque el trabajo del instituto es un trabajo de calidad y debe publicitarse. Y en segundo término, porque el Canal Judicial ha pasado a ser, digamos, no un canal exclusivo para abogados. Lo ven amas de casa, lo ven personas que tienen cualquier otra profesión, lo ve cualquier persona. Y a través de ellos, ¿sí? Ellos mismos pueden requerir los servicios de la institución. O bien ellos se graban precisamente cuál es nuestra tarea. Y cuando conocen a una persona que tiene algún problema, le dicen, oye, hay un instituto, ¿por qué no vas? Están en Bocarelli 22, una calle, digamos, muy céntrica, un lugar muy fácil de llegar. Entonces, gracias a eso, los servicios del instituto se han venido ampliando y favoreciendo a clases vulnerables. Y sobre esto, platíquenos acerca de la misión y visión del Instituto Federal de Defensoría Pública. Bueno, desde luego que debemos de tomar en consideración que constitucionalmente los ciudadanos deben tener un acceso a la jurisdicción del Estado, o sea, de poder llevar sus conflictos y sus controversias, sea entre particulares, sea con autoridades, ante los jueces y autoridades que existen para resolverlos. Sin embargo, digamos que ese camino es un poco técnico. Y necesariamente requieren de asistencia legal, de alguien que conozca de procedimientos, de términos, de plazos, de formas. Y gracias al Instituto Federal de Defensoría Pública, esa misión propiamente constitucional que se tiene, no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal, pero a nivel federal la podemos llevar a cabo a través de defensores públicos, en lo que se refiere a la justicia penal, que abarca precisamente incluso personas que ya han cumplido los 18 años. Y ya en la actualidad también estamos otorgando esos servicios a las personas que se encuentran entre 12 y 18 años y para las que precisamente hay una ley muy específica en donde contempla a las personas adolescentes en tres grupos etarios que van de 12 a 14, 14 a 16 y 16 a 18 años. Maestro, sabemos y bueno, aquí hemos dado cuenta de la calidad del servicio de asesores y defensores públicos. ¿Cómo los eligen? Bueno, existe un método de elección que contempla la ley, que es a través de un examen de oposición y para que se pueda presentar ese examen de oposición se requiere un tiempo de haberse titulado y también de experiencia. Entonces, la mayor parte de nuestros defensores y asesores hicieron ese examen de oposición y lo acreditaron. Sin embargo, entre que se realiza un examen y nuestras necesidades tienen que ser cubiertas, el instituto puede otorgar nombramientos interinos a personas que cumplan con todos los requisitos que marca la ley salvo el del examen, pero que sean personas con experiencia y generalmente tenemos, por ejemplo, personas que egresan de las especializaciones en derecho penal y en asesoría jurídica que anualmente da el instituto o personas que cubren cierto perfil pero ya tienen experiencia en los servicios porque, por ejemplo, han realizado su práctica profesional, han sido jefes de departamento, han sido subdirectores, o sea, están muy vinculados con el servicio. Pero es muy importante, por ejemplo, hacer mención a que las personas que interinamente ocupan una plaza de defensor o de asesor en tanto hay un examen de oposición, generalmente son producto de las especializaciones de defensa y de asesoría jurídica que se otorgan en el instituto y son personas que como mínimo obtuvieron 85 puntos en una escala de 100 o 8.5 en una escala de 10. Muy bien, maestro Mario Alberto Torres López, pues muchas gracias por venir a este nuevo estudio y conversar con nosotros. Al regresar vamos a tener al licenciado Enrique Tamayo Díaz, titular de la unidad de asesoría jurídica, quien viene a platicar también con nosotros. No, pues muchas gracias a ustedes y es un honor estar aquí. Muchas gracias, vamos al corte, no le canto. Ahora le doy la bienvenida al licenciado Enrique Alfredo Tamayo Díaz, titular de la unidad de asesoría jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, muy amable, gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar en este nuevo estudio y pues bueno, platíquenos acerca del servicio de asesoría jurídica que brinda el instituto. Claro, como no, pues es un placer desde luego estar en este nuevo estudio. Ya anteriormente hemos participado, pero no con esta nueva ornamentación. Bien, yo quiero iniciar señalando que de acuerdo con la Ley Federal de Defensoría Pública, diría yo que la asesoría jurídica es la innovación respecto de servicios que anteriormente se otorgaban a usuarios y parto de que desde 1922 ya se otorgaba el servicio en materia de defensa penal. La asesoría jurídica como tal no se constringe específicamente a una sola materia, sino que genéricamente abarca cinco materias fundamentales que son la materia administrativa, fiscal, civil, asuntos que derivan de causas penales federales de acuerdo con nuestra ley y tratándose del juicio de amparo en todas las materias siempre y cuando esta sea solicitada por conducto de un órgano jurisdiccional para que se destina al asesor jurídico como representante especial de un menor o de un incapaz que no pueda asumir su propia representación. Pero adicionalmente, el asesor jurídico debe conocer todas las otras materias porque aun cuando no otorgue la representación jurídica por no tratarse de estas específicamente señalado, deberá orientar al usuario del servicio. Por ejemplo, lo hará en materia laboral, en materia agraria, en asuntos de carácter familiar y canalizará al usuario del servicio al órgano de defensa gratuito que deba prestar esa representación jurídica. Entonces, es una amplitud de materias que debe conocer el asesor jurídico. Licenciado, ¿cómo está estructurado el servicio de asesoría jurídica a nivel nacional? Bueno, a nivel nacional contamos con 195 asesores jurídicos, de los cuales, como hace un momento le comenté, 154 de ellos están en lo que diríamos el servicio tradicional de la asesoría jurídica. Pero, en virtud de la demanda que se ha generado por las necesidades del servicio, hemos tenido, y con la presencia de nuevos asuntos que se presentan en el ámbito jurídico, por ejemplo, a instancia del ministro presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, hemos establecido prioridades en la asesoría jurídica. Así, por ejemplo, tenemos un grupo especializado en asuntos de migrantes, de aquellos que atraviesan el territorio nacional con la intención, básicamente, de llegar a territorio estadounidense y otro grupo de asesores que se integra para darle el servicio a los nuestros con nacionales que, habiendo estado erradicados o residiendo en Estados Unidos, son repatriados o deportados a territorio nacional. Y estos, básicamente, los encontramos ubicados en la frontera de la zona norte del país. Licenciado, y bueno, como nuestro auditorio sabe, pues en este espacio hemos dado cuenta de todos los casos que atiende el Instituto Federal de Defensoría Pública en esta parte de asesoría jurídica. ¿Cuál sería su opinión de que se difundan estos casos a la ciudadanía? Bueno, yo creo que las estadísticas hablan de manera muy importante. Si no fuera por este apoyo que recibimos del Consejo de la Judicatura Federal a través del canal judicial, seguramente nuestra difusión sería mucho menor. Es importante porque el servicio de asesoría jurídica es un servicio de carácter gratuito que va dirigido fundamentalmente a los grupos vulnerables de la población, aquellos que carecen de ingresos porque están desempleados, o que bien teniendo un ingreso, o este es tan exiguo, que no tendrían cómo pagar los honorarios profesionales de un abogado particular. Creo entonces, pues, que esta difusión es muy importante para que le hagamos llegar al común de nuestro pueblo los servicios que pueden obtener a través del Instituto Federal de Defensoría Pública. Aquí, a través de los testimonios, hemos visto que la gente queda muy complacida con los servicios de asesoría jurídica. Y, bueno, ha habido muchos avances en este tema, pero ¿cuáles serían los retos para los años que siguen? Bueno, yo creo que los retos para los próximos años, salvo que el director general me pueda ampliar estos, yo creo que debemos de multiplicar justamente por los requerimientos que recibimos de la sociedad, los servicios institucionales. Esto, lógicamente, va a requerir que tengamos un mayor número de elementos que puedan participar en la prestación de este servicio gratuito de asesoría jurídica y, fundamentalmente, debemos tender hacia la especialización. Por eso, es muy importante la labor que lleva a cabo el Instituto para especializar a sus colaboradores futuros a través de estos cursos de especialidad que se imparten en la propia institución en materia de asesoría jurídica y en materia de defensa penal. Muy bien, licenciado Tamayo, pues, muchísimas gracias por haber venido a este nuevo espacio de difusión. Al contrario, es un placer y gracias de verdad por darnos esta oportunidad de difundir los servicios que presta el Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchas gracias, pues. Muy amable. Vamos a un corte. Al regresar estará con nosotros el licenciado Joel García, director de prestación del Servicio de Defensa Penal aquí en la Ciudad de México. No le cambie, regresamos. Le doy la bienvenida al licenciado Joel René García Cervantes, director de prestación del Servicio de Defensa Penal en la Ciudad de México del Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estamos a sus órdenes. Gracias por estar aquí en este nuevo espacio, licenciado. Y, pues, bueno, me gustaría que abordáramos, pues, lo que es el servicio de defensa penal en la ciudad y, pues, en todo el país. Bueno, aquí en la Ciudad de México contamos más o menos como 50 defensores públicos federales para cubrir los requerimientos de defensa. A nivel nacional son más o menos 889 plazas las que existen para cubrir este requerimiento de defensa. Y ahorita con la cuestión de la implementación del nuevo sistema estamos distribuidos entre el sistema tradicional y el nuevo sistema. Entonces hay más o menos 108 defensores públicos federales que atienden los servicios de defensa que se requieren en los centros de justicia penal federal. Más 51 defensores públicos, más... Sí, 51 exactamente, que son los que están comisionados, le decimos nosotros, en forma definitiva, en apoyo a sus compañeros, que son los 108 que están distribuidos en los 37 centros que están funcionando actualmente. Esto sin descuidar el servicio del sistema tradicional en donde los defensores públicos federales están adscritos a agencias del Ministerio Público Federal, juzgado distrito y tribunales unitarios, donde se sustancian procedimientos penales federales. Y esa transición, ¿cómo ha sido para los defensores? Bueno, no ha sido fácil, ha sido un poco complicada. Sin embargo, el Instituto ha hecho grandes esfuerzos para cubrir y no descuidar ni la calidad del servicio, ni que lleven un número adecuado de defensas para que mantengan la calidad. Y, en primer lugar, cada que se abre un centro, entonces se designa un defensor público por cada juez de distrito que está en funciones en los centros de justicia penal federal. Adicionalmente, conforme las necesidades del servicio lo van requiriendo, se van designando más defensores atendiendo a las cargas de trabajo que están en el centro, porque todos los centros tienen un número distinto de cargas de trabajo. Y, adicionalmente, algunos del sistema tradicional que ya les está bajando la carga de trabajo, se les habilita para que también vayan en apoyo de sus compañeros adscritos a los centros. Esto sin descuidar el sistema tradicional. Y, precisamente, el perfil de los defensores públicos en el sistema tradicional es uno y es diferente en el nuevo sistema. El requisito es exactamente el mismo, porque se les hace un examen de oposición también en un principio, y ahorita de esos defensores que ya se contaban en el sistema tradicional, se capacitaron a estos nuevos para el nuevo sistema sobre varios ejes centrales, ¿no? Lo que sería proceso penal federal, amparo, derechos humanos, y se les fue escribiendo a los centros poco a poco atendiendo que el consejo daba una plaza nueva por cada juez de distrito adscrito al centro, y entonces en esa medida se iban pasando. Y ya después de las propias plazas que existen o de los propios defensores que ya existen, se iban pasando poco a poco también para allá, para hacer un total de 108, y después tengo 51 adscritos en forma definitiva ya, pero sí necesariamente se hizo un filtro para ver que tuvieran cierta antigüedad, para que tuvieran garantizado cierta habilidad, que tuvieran capacitación, y que no hubieran cometido ningún acto de disciplina que pudiera afectar el servicio óptimo de defensa penal. Licenciado, pues ya nos ha dicho que el trabajo ha sido significativo en esta transición al sistema penal acusatorio, y que ha habido avances, ¿no? Pero también ahora, ¿cuáles serían los retos para los defensores? Bueno, los retos que vienen ahorita es precisamente, como se va incrementando la carga de trabajo, entonces ir apoyando a los centros con más defensores públicos federales, seguir en el esquema de capacitación también, y seguramente más adelante va a haber un cambio muy importante, porque en el sistema tradicional va bajando la carga de trabajo, seguramente algunos defensores se queden ya sin la ascripción, pero ya se están capacitando para que tengan que hacer una transición al nuevo sistema. Entonces el reto ahorita, que es más grande para el instituto, es en esa medida, ver que los defensores públicos transiten para allá, pero sin afectar, por ejemplo, su actual ascripción, porque la mayoría radica en una entidad federativa, que se vayan con su personal de apoyo también, en fin, una serie de situaciones, seguir en el esquema de capacitación, seguir en el esquema de reestructuración administrativa, para que esta transición sea lo menos, lo menos, este, que le diré, mejor dicho, no lo menos, sino lo más accesible posible. Muy bien, licenciado Joel García, pues muchísimas gracias por darse el tiempo de venir a este espacio de difusión del Instituto Federal de Defensoría Pública, y pues quiero invitar a nuestros invitados a que pasen para despedir este programa, por favor. Pues les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros en esta emisión, y pues para dar paso a este espacio que tiene continuidad en el canal judicial desde hace ya varios años. Muchas gracias a ustedes. Gracias, felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por la posibilidad de estar aquí. Gracias por venir, y pues gracias al equipo de producción que hace posible este programa cada semana, gracias a usted por sintonizarnos, lo esperamos la próxima semana, quédese en la señal del canal judicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!